Bueno, muy bien, seguimos en Buen Día. Vamos a intentar ahora comunicarnos de nuevo con Matías Aguad desde el Hospital Modular en el Hospital del Este. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Así es, Gaby. Te venía contando de la situación del Hospital Modular del Este que el año pasado se había convertido en un centro de vacunación y ahora volvió a ser un centro de atención para distintos tipos de pacientes con COVID-19. De eso vamos a hablar con quien coordina este Hospital Modular, el doctor Sánchez, y también con la doctora Jones, que es la directora del Departamento Médico del Hospital del Este, en donde también hay internaciones, obviamente, ya en una instancia un poco más crítica de la enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, ¿cómo es el panorama actual ante esta segunda ola en el Hospital Modular y también en el Hospital del Este? Bueno, estamos viviendo una segunda ola, que ya todos estamos enterados de esto. En el hospital estamos viendo, en el Hospital del Este puntualmente, estamos viendo un aumento en este último mes, en lo que va del mes de abril, un aumento en las consultas, en el consultorio de febriles, estamos teniendo mucha consulta, mucha consulta de gente joven, gente que ha estado en contacto con personas positivas y que, bueno, obviamente, por suerte hay mucha gente que no está sintomática. ¿Qué tipo de joven? ¿Qué edad puntualmente? Son adultos jóvenes, a partir de los 30, 40 años, está consultando mucha gente, gente más joven también. O sea, 20, 30. Desde 20 años para arriba se está viendo mucha consulta, mucha consulta. Son pacientes que están en gran mayoría asintomáticos, sí, pero que, bueno, consultan justamente por haber tenido algún contacto con algunas personas positivas. Y después tenemos el grupo de personas asintomáticas que, bueno, afortunadamente no estamos teniendo, de acuerdo a esta, que son muchas consultas, estamos teniendo entre 180, 200 consultas por día, no hay un gran número de personas que se internan por día, por ahora. Bien. Y las personas, por ejemplo, que están en terapia, ¿siguen siendo también ahora los jóvenes o hay más gente grande? Sí. ¿Cómo es la proporción respecto a lo que se viene diciendo en toda la provincia? Se está viendo un porcentaje de gente mucho más joven de la que veíamos el año pasado. Internada, digamos. Internada y con condición más crítica de la que se veía el año pasado, sí. ¿Y esto puede tener que ver con que hay una vacunación que se está llevando a cabo con grupos más grandes o el virus ha cambiado? ¿Qué pasó? Creo que tiene un poco que ver las dos cosas, ¿no? Si bien se está logrando ya vacunar desde hace un tiempo, que puede ser, con la segunda dosis ya tenemos un porcentaje mayor de cobertura. Con la primera dosis se ha visto ya un porcentaje de cobertura, por supuesto. Que, bueno, creo que sí puede tener impacto también en eso. Y también creo que más personas jóvenes, un 40% de esta internación o de las personas que se ven infectadas con condiciones más críticas, están entre 40 y 60 años. Tiene que ver, me parece, con una mayor circulación, mayor carga viral. Estamos viviendo una segunda ola diferente, sí, es totalmente diferente a la del año pasado. Se ve gente más joven con condiciones más críticas, que eso el año pasado no se estaba viendo. ¿Y eso implica que la atención cambie? La atención, en general, es la misma. Tenemos más herramientas, o se puede decir, tenemos un poco más estudiada la situación y se están aplicando quizás tratamientos o estrategias terapéuticas un poco más, con más conocimiento, un poco más agresivas. Que, bueno, esperemos que podamos sobrellevar, digamos, toda esta situación. Bien. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Usted qué siente al volver a ver estas carpas ocupadas con pacientes? Hace meses se estaba vacunando acá. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cuántas personas hay internadas? Bueno, primero, fui parte del equipo que estuvo el año pasado en el Hospital Modular, en la atención y en las guardias. Es un dispositivo que sirve para dar una respuesta a la población y que permite descomprimir otros centros de atención. Eso, además, nos permite dar una respuesta a las personas que requieren de esa atención, en concreto. Actualmente tenemos 27 pacientes internados. Nuestro nivel es para pacientes leves, pero que requieren oxígeno, que requieren algún tipo de internación. Y, además, estudios, como se puede hacer tomografía, radiografía, laboratorio. Y un seguimiento clínico más estrecho, que no se podría hacer en un domicilio. Ese es el criterio. ¿Cuántas camas disponibles de acá? El Hospital Modular cuenta con 114 camas instaladas de capacidad, que se van habilitando de acuerdo a los requerimientos que tenga el sistema de salud para dar respuesta a esos pacientes. ¿Ustedes también ven un crecimiento más rápido y más vertiginoso que el año pasado? Vemos otro comportamiento de la curva. Vemos otro comportamiento clínico también. También es otro nuestro ojo clínico. Respecto. O sea, hay otro nivel de conocimiento. El personal que está trabajando ya tiene su vacuna puesta. El año pasado trabajamos sin haber estado vacunados. Digamos, sin conocer la enfermedad. Se conocía lo que nos transmitían desde otros lados, sobre todo de Europa y Estados Unidos, el conocimiento. O sea, hoy hay una experiencia clínica local, hay una experiencia de investigación local y de organización local también. ¿Cómo cambió ese comportamiento clínico del paciente? ¿Son otros los síntomas o son los mismos, pero son las edades distintas o cuál es la diferencia? En definitiva, el comportamiento clínico distinto es que vemos otras poblaciones, como decía la doctora. O sea, vemos más jóvenes, con más consulta. También se nos permite tratarlos en domicilio. El año pasado, al no tener conocimiento, esos pacientes inicialmente se internaban. Hoy se le da tratamiento, se lo sigue en el domicilio. Y vemos con un poquito más de complejidad. Tenemos otro momento de atención. Eso es lo que cambia, digamos. Bien. ¿Cómo está la ocupación de camas de terapia intensiva acá en el hospital? El porcentaje, nosotros tenemos un tipo de camas que son críticas y semicríticas en el hospital. En general, la ocupación está entre el 50-60%, variable, pero es lo que tenemos en este momento. Y la capacidad de respuesta del personal, digo, dan abasto con eso, haría falta más, se está buscando incorporar o capacitar a más personal de otras áreas. Sí, siempre. O sea, siempre se está tratando de contener. El personal de salud está siempre, digamos, o sea, tenemos gente que da respuesta desde el mismo hospital y gente que apoya al hospital, porque somos un hospital de referencia para COVID. Por lo tanto, sí se busca mantener siempre informado, capacitado, para que, bueno, a medida de las necesidades, digamos, se vaya incorporando más gente. Ahora, el joven o una persona o una joven que el año pasado creía que esto era simplemente una gripe, como se dijo, ¿debería empezar a ver la cuestión de otra manera ahora que se está viendo más internaciones de gente de 20, 30, 40 años? Yo creo que sí está generando más impacto, porque es algo que se está viendo mucho y que creo que la sociedad en general lo está notando. Sí. Siempre se hace hincapié en la prevención y eso se hizo siempre desde el día cero. Y yo creo que al principio sí hubo como un poco más de eso, se lo subestimó un poco al principio. Creo que este año se está viendo esa diferencia y espero, en cierta forma, que el impacto sea positivo en el sentido de que se pueda tomar medidas precautorias mucho más importantes de las que se hizo el año pasado. Dado que, bueno, vamos a seguir con las mismas actividades por razones que todos conocemos, que las escuelas están abiertas, que me parece que si se toman medidas acordes a la situación, podríamos mantener la curva dentro de lo posible, lo más estable. ¿Se sabe hasta cuándo va a seguir subiendo esto? Es decir, ¿cuándo podría empezar a bajar? Como el año pasado pasó a partir de noviembre. ¿O ustedes trabajan sin saber hasta cuándo? Nosotros en este momento, haciendo el análisis epidemiológico, digamos que se está viendo, es como que estuviéramos similar a la primera quincena de septiembre. Claro. O sea, se está más o menos equiparando. Yo creo que podríamos estar mucho peor de lo que estamos ahora. Se está teniendo una estabilidad alta, con un número muy alto de casos diarios. Pero bueno, yo creo que se puede llegar a contener esto. Es difícil poder ser tan previsora, digamos, y decir cuándo se va a terminar. Pero sí creo que podemos llegar a mantenernos de acuerdo a la conducta. Creo que tiene mucho que ver, y eso siempre se insiste, en la conducta en general de la sociedad. Todos como sociedad tenemos que aportar el granito de arena porque, como sabemos, esto explota en las reuniones sociales. Una persona infectada puede infectar exponencialmente a un montón de personas y traer toda la catarata de consecuencias. ¿Hay posibilidades de colapso reales? Yo creo que es algo difícil de responder. Creo que el sistema de salud tiene para dar respuesta, pero no es un sistema finito. O sea, en algún momento, sobre todo si no tomamos la conciencia y podemos decir que tenemos que parar y tenemos que cuidarnos y cuidar al sistema. No solamente el sistema de salud, sino que nos tenemos que cuidar todos. Es difícil saberlo, pero bueno, hay que cuidar esto porque no somos un sistema de salud que podamos dar respuesta eterna. Y el personal de salud también tiene sus limitaciones, digamos. Bien. Bueno, ¿un mensaje a la sociedad, a los jóvenes que están viendo? Que ojalá que esto pueda ser ya el camino de salida. Ojalá que con la esperanza que tenemos con la vacunación y con un cuidado general que podamos tener todos, porque nos tenemos que incluir todos en esto, desde los más chiquitos hasta las personas adultas. Que cuidemos a las personas grandes, porque si bien están vacunadas, pero esto no nos excede, no estamos exentos, perdón, de contagiarnos y de poder contagiar. Que las reuniones sociales se dejen un poquito de lado por ahora, que mantengamos los cuidados. Creo que son cosas muy mínimas que no es tan difícil hacerlos, como usar un barbijo, lavarnos las manos, tener la distancia en algunas situaciones obligatorias, como es el trabajo, por ejemplo. Y bueno, cuidarnos. Cuidarnos y tener ya un poquito... El último esfuerzo creo que sería para que todos podamos trabajar un poco más tranquilos, que ayuden al personal de salud, que estamos poniendo mucho esfuerzo en esto. Que es un segundo año en donde muchos no hemos tenido descanso. Y en donde queremos darle siempre la mejor respuesta. Así que bueno, necesitamos ayuda de todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces dos testimonios de personas que están a cargo de la atención del COVID en este centro de referencia de atención para pacientes que tienen coronavirus en la provincia. Diciendo que la ocupación de camas críticas en el hospital está oscilando entre el 50 y el 60%. Y también volviendo a contar esto que se viene diciendo en los últimos días, que es que los jóvenes están de alguna forma llegando a otras áreas en donde el año pasado no llegaban. Es decir, a zonas de internación intermedias y también críticas, Javi. Claro. Bueno, gracias Matías por traernos esta información. Nosotros vamos a hablar de un...